Saludos a los espectadores de este partido de la Liga, somos González y Lama. Hola a todos, bienvenidos a esta narración. Recorremos que hoy hay partido y que juega el Barcelona, que se medirá con el Betis. Mucho Betis, mucho Betis, González, un equipo con mucha tradición en el fútbol español. Y con un buen palmarés tiene una liga y dos copas en sus vitrinas, que muchos nunca lo han conseguido. Es el futbolista que mejor huele la sangre, es el jugador que lleva el gol entre ceja y ceja, es el uruguayo Luis Suárez. Y no solo por los goles, Manolo, es que también se mueve de cine dentro del área. Luego el tío lucha por cada balón, es que da gusto verle. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo, van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Paco, ya veo que vienen los del equipo A para intentar abrir esto. 5-3-2 es lo que pone el técnico sobre el campo. Hombre, Manolo, vamos a soñar con que igual el tratamiento no sea tan defensivo. Siempre que vemos una línea de 5 atrás, nos llevamos las manos a la cabeza. A ver qué tal sale. Balón en juego que toca el Barça. Alba. Balón para Iniesta. Llofeu. Lo ha jugado el Barcelona, podría llevar peligro. El balón sigue en juego y se queda con él. Guardado con la pelota. Se la vuelve a entregar. Menuda pase, teledirigida. Peligro, peligro. Sanabria. No sé muy bien qué le ha pasado a Paco con todo a su favor. No ha sido capaz de meterlo. Le han podido los nervios, la portería se la ha hecho pequeña, o tal vez es que muy malo, sin más. Ese hombre tiene un guante en la bota. Mueve el balón por las proximidades del área. Busquets con el balón. De Llofeu. Gol, 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 gol. Un tiro lleno de clase. ¡Gol, gol, 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 gol! A la derecha y ¡madre mía cómo lo ha puesto! ¡Directa a la red! Este gol merece que le echemos otro vistazo. Inaugura el marcador con este 1-0 Sedal Toma ya, un pase muy inteligente Jordi Alba Aleix Vidal Se la devuelve Luis Suárez Y ahora Iniesta De Lofeu Que les den un balón para ellos dos solo Casi consigue arrebatársela El centro va a llegar al área Messi pasa a la banda Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo El Barça sacará este córner Se han adelantado gracias a este gol que vemos repetido El portero ha estado un poco torpón No ha reaccionado a tiempo y le han colado ese balón Parece Mohamed Ali como mete los puños Messi con el cuero Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él Y corta la jugada con una gran intercepción Le ha concedido espacio Que gran bola, que gran pelota el espacio Les concede un córner pero acaba de salvar Una situación muy peligrosa Mete los puños Se la saque de banda Cada vez más cerca de la portería rival Llega o el gol Llega el balón pero no puede controlarlo Y eso la puerta Gol, 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 gol Gol, 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 gol Llegó el empate, que golazo Este gol acaba con la ventaja y vuelven a poner el equilibrio en el electrónico ¿Qué va a pasar ahora, Paco? Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Tras este gol, vuelven las tablas al marcador, empate a uno Genofeu El balón queda suelto, tras esa entrada Ahí está Andrés Iniesta ¡Qué buen par! ¡Luis Suárez! Raquitic Busquets con el balón Ojito el chut de Messi Gol, 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 gol Este gol es mucho más que un simple tanto Toda una inyección de confianza Han conseguido el gol que estaban buscando justo antes de que el árbitro pinte el intermedio Es un momento estratégico para marcar Ahora el descanso les permitirá ajustar sus tácticas El Betis va por detrás en el marcador El árbitro concede tres minutos de descuento Por lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso Tres minutos, ni uno más, ni uno menos Ahí puede haber una oportunidad Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse El centro de un churro y pierden la posesión El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2 a 1 Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad Rueda la pelota El balón queda suelto después de esa entrada Peligro, peligro Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida Rakitic Que bien se entienden entre ellos Y ahora Messi Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Luis Suárez Luis Suárez Rakitic Qué buen trato de pelota, cómo la cuidan Messi con el cuero Aleix Vidal El defensa rechaza el centro Messi Atención que su posición empieza a ser peligrosa Iniesta Cuidadín, cuidadín que tira puerta Y el balón rozado por el portero se marcha por encima de la portería Han resuelto la situación enviando la pelota a córner Busqued controla el esférico Ha estado segurísimo Pierde la posición Y el balón queda suelto Messi El Barça se lanza al ataque Y dispara El portero la detiene Hubiera sido su segundo gol, Manolo Tello Filtra la bola entre los defensas Muy bien Tendremos saque de esquina El balón ha salido rechazado de uno de los defensores Y se ha perdido por la línea de fondo Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda en letargo Bueno querido Una solución tenía que buscar A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo Según mi reloj estamos a 20 minutos de Sanabria Que bien la ha parado Y luego ha conseguido atraparla Mira que bien se reparte el balón estos dos equipos Los números no mienten Ya lo veo Manolo Y creo que refleja bien la situación en el campo Mucha igualdad El colegiado señala falta contra el Barça Eso es tarjeta amarilla Se tiró al suelo Paco Y se llevó al rival por delante El contacto parece claro y la falta es dura Parece que el colegiado acertó Me da pena que el míster lo saque del campo Porque estábamos disfrutando mucho de su fútbol Ya lo creo Manolo No sé si hoy ha habido alguien más determinante que él Sobre el terreno de juego La engancha con la cabeza Con reflejo Como ha evitado el gol Corner que va a sacar el Betis Tiene cuarto de hora Más lo que añada al colegiado Para el final del partido Otra conexión perfecta Es Messi el que intenta Entrar Corre hacia la meta Rival como una exhalación Esa jugada lleva peligro El Betis aún no ha renunciado al partido Y sigue buscando el empate Va con el público local Está que se sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Ya te digo Manolo ¿A quién había dicho la última palabra? Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Mandi Le va a pegar ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! Y qué bien la ha parada El futbolista lleva camino de la caseta Y se puede ir con la cabeza bien alta No sé si es exagerado decirlo Pero Manolo, para mí Este es el alma del equipo Le pega con la cabeza La para pero sigue la jugada El cartel del cuarto árbitro nos indica Que se prolonga tres minutos Sí, sí, efectivamente Manolo Qué buena vista tienes Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro Busquets con el balón La jugada del Barcelona podría llevar peligro ¡Busquets! El silbato del colegiado certifica la victoria del Barça Bueno Paco, pues termina y aquí acaba este fenomenal encuentro Lo siento mucho por los derrotados Es un equipo teóricamente inferior Que se ha dejado la piel Y que le ha puesto las cosas tremendamente difíciles a los favoritos Les ha faltado ese puntito de suerte que siempre viene también Pero pueden estar orgullosos de lo que han demostrado sobre el campo ¡Busquets con el balón! ¡De la Feu! ¡Busquets con el balón! ¡Vosito el chute de Messi! Cuidado, cuidado, que tira puerta. Tornel que saca al Barça. ¡La engancha con la cabeza! ¡Le va a pegar! ¡Suscríbete al canal!